Amor de nadie, ni amor de madre Buscando a una puta que me ame Perdóname si soy desagradable Así es como funciona el odio sapiens Sigo siendo el mismo cretino de siempre Pero con más motivos Todos queremos apoyo y estamos dos jodidos Quiero perderme en el olvido de su ombligo Pa' ti que va bene Y a mi me va de pena o así lo vio el nene Mi mente siempre llueve Sorry man, pero soy un fucking rebel Hago lo que me sale del pincel, no subo el level Están jugando a ser crueles, no te cueles Vete por allá a colgar carteles Ni siquiera sabes quién eres Estamos todo el puto día haciendo los deberes El más locker del bloque, rapper Vete corriendo a llorarle a tu puta madre Yo estoy gris otra vez, not happy La mierda que yo escribo no es de nadie Como las putas, también hice la calle El día de ayer era beber hasta que me desmaye En Conic Boy, donde me halle Tú tienes clarinete primo pa' que yo me calle Yo culo inquieto Les cuesta mucho más tratarte bien que faltarte al puto respeto No viven ni en un barrio y dicen ser del gueto No te necesito pues sin ti soy más completo Estoy solo pero vengo acompañado Tengo el corazón cubierto de vidrio templado Si me das largas no me voy a poner pesado Ahora dime que no te ha gustado Otra vez estoy comiendo techo La mano en el pecho Luego muevo ficha Cabiz bajo pero con una vida Y entre tanta música mi corazón la atiendo Mi límite no es el cielo Sigo en mis nubes Los pies en el pueblo Pensando en naves O les jodes o te joden Te quieren encerrado pa' que no te puedas mover Me conio petando el woofer Son clones de clones Vienen en clanes Me quedo callado pa' que no te sientas solo Solo me comunico en código morse Sucio como el vicio Mi infelicidad será cargo vitalicio Despacio pero esquizo No es que esté loco ella me saca de vicio Ayer había fuego Hoy quedan cenizas Salí a la superficie pero ya no había vida Acabaron muriéndose como mis ganas De que estuvieras a mi lado De que me dejaras Y la luna me contagia De estas no me sacas Ni jugando a la ouija Escribo mis serias y luego te las cuento Mi futuro está en las manos de esa bruja Me paso de simpático con gente que no debo Otras de hijo de puta con los que quiero Ya pisé demasiados infiernos Por eso al demonio que hay en mi ya no le temo Eterno con movidas en jaula Quiero escapar de mis traumas Paso de seguir vuestros pasos Sigo siendo el niño callado al final del aula Sigo siendo el niño callado al final del aula